¿Qué es la pirámide egipcia? Egipto va a estar presente, incluso hasta la actualidad. Esta es la tumba del principal escultor neoclásico del siglo XIX. Es una pirámide, pero también vamos a encontrar obeliscos, pirámides en muchos de nuestros monumentos. El primer monumento nuestro es un obelisco, que le llamamos pirámide. El primer monumento totalmente abstracto que tuvo Buenos Aires en el siglo XX es un obelisco. Egipto también tuvo mucha empatía por ese carácter que tiene formas geométricas puras con el racionalismo del siglo XX. Entonces va a haber también monumentos abstractos en pleno racionalismo. Fíjense que Preville es el mismo que hizo el Teatro Gran Rex, una obra racionalista por excelencia. va a ser el primer monumento racionalista de Buenos Aires, que no figurativo, abstracto, que es el obelisco de Buenos Aires. Bueno, y que después vamos a encontrar monumentos egipcios por todos los rincones de nuestro país, porque además es barato, es un monolito, ¿no? Y ya está, un obelisco. Es un monumento económico para nosotros. Incluso se dio el caso curioso, que ya lo nombramos, que en Europa se ha hecho una pirámide de mayo, pero no inspirada en Egipto ni en la antigua Roma, sino en nuestra pirámide de mayo de Argentina. Como en esta unida y vuelta de influencias. Bueno, con esto vamos a terminar con Egipto, señalando que en el cementerio de la Recoleta ya señalamos, cuando hemos hecho las clases, multitud de clases, mostrando los monumentos del siglo XX de inspiración egipcia. Durante el Ardeco también Egipto se puso muy de moda, especialmente porque recuerden que la tumba de Tutankamón se descubre en 1922 y a partir de ahí, justo en la exposición de arte decorativa de París es de 1925, ¿verdad? Casi coincidente con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, entonces se pone de moda la iconografía egipcia en pleno Ardeco. Entonces no es raro que vos te encuentres un vaso Ardeco con motivos egipcios, más que nada porque los egipcios también geometrizaban la anatomía de los bajorrelieves. Entonces hay una asociación. De manera tal que, como siempre digo, estudiar el pasado es comprender también nuestra época, el espíritu de nuestra época, del siglo XX y XXI. Porque incluso en el siglo XXI ustedes van a encontrar la arquitectura comercial de shoppings o malls que van a tener elementos ornamentales que evocan el antiguo Egipto, porque gusta además al público, al gran público, ¿no? La arquitectura egipcia vende comercialmente. Entonces va a haber escenografías del comercio cotemporáneo que también va a estar evocando el antiguo Egipto. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de Egipto, porque lo que nos interesa siempre es, en este rápido paneo, establecer algún tipo de vínculo remoto o directo con nuestra historia de la arquitectura. Gracias. 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 Gracias.